Bien, vamos a ver ahora la opción Inmovilizar paneles. Fíjense ustedes que cuando yo empiezo a bajar en la lista, el encabezado se pierda. Si no queremos perder el encabezado, cosa que es muy útil, debemos inmovilizar ese panel. Desde la opción Vista, la opción Inmovilizar, vamos a inmovilizar toda la fila superior. Vamos a hacer un clic y luego cuando bajo, queda fijo siempre la fila 1.